Hola a todos, bienvenidos a esta grabación de 8 de marzo de 2022. Hoy vamos a seguir con la desclasificación del expediente Royuela. Vamos a ver cómo Mena informa a la narcoministra Margarita Robles del patrimonio y la situación familiar, bajo la intervención telefónica también del esposo de Carmen Albor, que había sido senadora y ministra de Cultura del PSOE, Damián Moya Baneito, el esposo. No sabemos por qué le manda investigar. A lo mejor ha sido la Carmen que se lo ha pedido a Margarita Robles o Margarita Robles que quiere saber cosas de Carmen. También no se sabe, esta gente es muy retorcida y no sabríamos bien a qué respondería esto, ¿no? Alguna estrategia, alguna finalidad tiene que ver. Vamos a ver su contenido, ¿no? Carmen Albor, pues bueno, era una ministra un poco extravagante, ¿no? Feminista, pero no feminazi. Ella luchó por los derechos de la mujer en otros tiempos. Ahora corre en otros tiempos el feminismo avanzado. No significa que esta señora a lo mejor siga en la línea actual, sino que ella, pues sí que en su tiempo, pues era una mujer comprometida con los derechos de la mujer, pues quizá recién salidos del régimen. Pues era normal que hubiesen personas así, ¿no? Que, bueno, es una persona que estudió Derecho, estuvo en la última legislatura de Felipe González, fue decana de la Facultad de Derecho, bueno, comprometida con el feminismo. Pero, bueno, un feminismo, pues que se entiende sano, ¿no? Es decir, donde lucha, pues, por la dignidad de la mujer, por su derecho al trabajo, pues igual que el hombre, ¿no? O sea, una mujer es igual que el hombre, ¿no? Sin embargo, ahora tenemos mujeres que odian a los hombres. Eso ya entramos dentro de delitos de odio, ¿no? O fobias, ¿no? Que ya no es... Ya no es feminismo, eso ya no es luchar por los derechos de la mujer, eso es intentar destruir al otro género, o yo qué sé lo que será eso. Bueno, vayamos a lo que nos interesa, fuera de interpretaciones, sabemos quién es Carmen Albor, van y espían a su marido, le indagan, por el motivo que sea esto, la narcoministra, pues, lo podría explicar. Es una realidad esto, esto no es un debate científico, esto no es algo que tengan que venir unos científicos a debatir a ver dónde está la verdad, sino que esto ya es flagrante, es... hay pam, escrito, ¿no? Está escrito. Es una realidad que ya no admite debate, ¿no? O sea, uno solo tiene que asumirlo y ver a ver qué hace, ¿no? Y ver a ver qué hace es salir a las manifestaciones diciendo expediente, rolluela, expediente, rolluela, que nos engañan. ¿Me entendéis, no? Bien, lo pongo en pantalla. Estamos en el expediente numerado, no de los asesinatos, que tienen también una numeración similar, estos son los expedientes de interceptaciones posteriores. Mena informa a Margarita Robles de Patrimonio, situación familiar e intervención telefónica de Damián Moya Baneito, esposo de Carmen Albor, quien fuera ministra de Cultura con Felipe González, creo que en su última legislatura, una señora muy comprometida con la lucha de los derechos de las mujeres en una época donde sí se requería esto, o sea, era razonable, era justo, real y esta señora pues estaba en todo su derecho, ¿no? Vamos a ver lo que le hacen. A la atención de Margarita Robles. Damián Moya Baneito, esposo de Carmen Albor. Informe patrimonial, informe situación familiar. Claro, si está pidiendo la situación familiar y patrimonial, efectivamente no se lo ha encargado la esposa a Margarita Robles para ver si el esposo Damián Moya Baneito le pone los cuernos o pasa alguna cosa rara. No, porque le está pidiendo el informe patrimonial y el informe de situación familiar. Luego están indagando a esta ex ministra de Cultura con algún fin que suponemos no debe ser lícito, porque dentro de la cabeza de estas personas, cuando escriben en estas notas manuscritas, nunca hay nada sano, nunca hay nada ético, nunca hay nada legal, todo es ilegal, todo es misterio, todo es fraude, todo es saber a quién vamos a robar, a quién vamos a joder, a quién vamos a espiar o a quién vamos a amargarle la vida. Es una realidad escrita, esto no es un debate científico, esto es Margarita Robles y un exfiscal espiando a una ex ministra en nuestro país. Lo mismo que vemos esto, podemos ver asesinatos, podemos ver de todo un poco. Entonces, cualquier persona que esté sensibilizada socialmente y comprometida con la sociedad no puede dejar de lado casos como este, que esto no es que se tenga que debatir en un consejo científico, es decir, esto es así, ha sido así. A la atención de Margarita Robles, Damián Moya Beneito, esposo de Carmen Albor, intervención de líneas, tres semanas, semana uno, se adjuntan cintas. Bueno, pues, una realidad, perdonad que hay pequeños fallos de imagen con el streaming y aquí, se va viendo ya. Esto no es algo que se tenga que someter a debate porque es, o sea, por sí solo se juzga, es una realidad ya vista directamente, es como si tú ves a alguien que le clava un cuchillo a otro, pues esto está escrito, ¿no? Y hay más de 40.000 y hablan de todo, de asesinatos y de controlar el mundo y de tráfico de drogas y de cohecho, prevaricación, espionaje, que es este caso, la atención de Margarita Robles, Damián Moya Beneito, esposo de Carmen Albor, intervención de líneas, tres semanas, semana dos, se juntan las cintas. Se ve perfectamente la archiconocida letra del fiscal Notas, José María Mena Álvarez. A la atención de Margarita Robles, Damián Moya Beneito, esposo de Carmen Albor, intervención de líneas, tres semanas, semana tres, se adjuntan cintas. Espionaje para chantajear, obviamente, o para atender alguna trampa, ¿no? Es así, el león, el diablo como león rugiente, anda buscando a quien devorar, ¿no? Pues estos siempre andan en lo oculto para ver a quien devorar, ¿no? A ver a quien chantajear o amargarle la vida con esta realidad que vemos que esto no es un debate científico, no es una opinión, no es una opción, y además os lo estamos haciendo gratis, no cobramos nada y llevamos 30 años, nos hemos dejado hasta la vida. Bien, lo dejamos aquí, hemos visto el expediente de la narcoministra con el fiscal asesino, psicópata, que van espiando al marido de Carmen Albor. Sin más, lo dejo aquí, y como siempre se ruega máxima difusión.